¡Go, go, Buster, go! ¡The wheels go round and round! ¡Go, go, go, Buster! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol. ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah, muy lento, Buster! CJ, el hormigonero, intenta anotar. ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos, Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh, estuvo cerca, pero... ¡Gol! ¡Buen tiro, CJ! ¡Gran cabezazo, Buster! ¡Qué increíble tiro, Scout! ¡Gran bloqueo, Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos, Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Scout! Jessie es Scout. Scout la patea adelante. ¡Gran pase, Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh, eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jess hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! ¡Otis tiene una pelota de repuesto! ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. ¡Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo! ¡Ahora Buster hará el tiro del penal! ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! Papi, autobús y Buster van de visita al río hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Oh, botes! ¡Qué emocionante! ¡Buster ya quiere subirse al bote! ¡Pero espera! ¡Todavía no! Primero, Papi, autobús quiere enseñarle a Buster cómo amarrar un nudo bien fuerte para que el bote no se aleje flotando. Papi, autobús ha hecho un gran nudo. ¡Ahora es el turno de Buster! ¡Oh, casi! ¡Está bien, Buster! Atar nudos fuertes es muy difícil. Papi, autobús le mostrará nuevamente cómo hacerlo. Pero Buster no está muy interesado en hacer nudos. El bote está ahí. Y Papi está muy concentrado en su nudo. ¡Buster se subió! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Oh, no! El bote no estaba amarrado al muelle. ¡El río se lleva a Buster! Buster intenta regresar remando, pero no logra navegar. ¡Papi, autobús al rescate! ¡Oh, oh! ¡Ese bote tiene una filtración! Necesita encontrar otra manera. Buster se aleja aún más por el río. ¡Cuidado, papi autobús! ¿Qué va a hacer Buster? ¡Oh, hay un puente! Buster se sujeta. ¡Piu! ¡Oh, no! ¡El poste se desprendió! Papi, autobús no pudo llegar. ¡Cuidado! Buster divisa piedras más adelante. Pero puede usar el poste de madera para alejarse de ella. ¡Está funcionando! ¡Bien pensado, Buster! ¡Oh, no! ¡El poste se quebró! ¡Y mira! ¡Hay una cascada más adelante! ¿Qué está señalando, papi? ¡Una cuerda! ¡Perfecto! No falta mucho para la cascada. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Buster! ¡Buen lanzamiento! Papi autobús trae a Buster de nuevo a la orilla. Y a Gassi. ¡Un poquito más! ¡De nuevo en tierra firme! Ahora Buster y papi están pescando. ¡Es mucho más relajante! ¡Buster luce muy entusiasmado! ¡Me pregunto por qué! ¡Un libro de cuentos! ¡Buster quiere que Mami lea para él! ¡A Buster le encantan los cuentos de hadas! Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente. ¡A Buster eso le pareció muy gracioso! ¡Pero mírala ahora! ¡Mami no puede leer todo el día! ¡Tiene trabajo que hacer! ¡Buster está molesto! ¡Quiere saber qué sucede luego en la historia! ¡Pero Mami sabe qué hacer! ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas, pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! ¡El abuelo puede leerle un rato! A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienten en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales, pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. ¡Mira! Está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él. ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. Oh, mira, Buster se ha quedado dormido. Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. Buenas noches, Buster. Miren, es Buster el autobús, en una mañana brillante y bonita. ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Guau! Buster plantará frutas y vegetales. Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones. Primero, necesita excavar un hoyo para plantar las semillas. ¡Buster comienza a cavar! ¡Oh, rayos! Esto podrá tomar mucho tiempo. Pero miren, ahí está Digley. Él podrá ayudar. Digley es el mejor cavando y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. Listo, sin problemas. Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos. Y mira el paso dos. ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer. Pero, oh, oh, es un día nublado. Pero miren, ahí está Monty, el globo aerostático. Tal vez él pueda ayudar. ¡Listo! Monty empujó la nube. Ahora las semillas están creciendo. Ahora el paso tres. ¿Lluvia? Parece ser otro trabajo para Monty. Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan. Muchos días pasan. Y las plantas crecen. Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos. Calabazas naranjas. Maíz amarillo. Ejotes verdes. Y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! Ahora puede compartir con sus amigos. Papi autobús lleva a Buster Bandit Scouts de campamento en el bosque. Es hora de montar el campamento. Primero tienen que armar sus tiendas. Papi les muestra cómo hacerlo. Martilla sobre las estacas para aferrarla al suelo y que no salga volando. ¡Mira, mantiene la tienda en su lugar! ¡Ajá! ¡Todo listo! Mientras Papi autobús recoge leña para el fuego, Buster y sus amigos terminan de montar sus tiendas. ¿Qué fue eso? Bandit tiene unos malvaviscos. ¡Qué delicia! ¡Oh, no! Buster no colocó las estacas correctamente. La tienda se ha aflojado. No puede ver nada. ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, oh! Se escapa volando con el viento. ¿Podrá Buster atraparla? ¡Scout y Bandit se unen para ayudar! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ajá! ¡Finalmente cayó al suelo! ¡Oh, vaya! ¡No de nuevo! ¡Papi autobús! ¡Ten cuidado! ¡Ups! ¡La leña salió volando! ¡Piu! ¡Está bien! ¡Es hora de armar la tienda de una vez! ¡Asegurémonos de que las estacas estén bien clavadas esta vez, Buster! ¡Buen trabajo! Me pregunto qué habrá planeado Papi autobús para hacer luego. ¡Guau! ¡Están haciendo malvaviscos! ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¡Qué gran idea! Casi es Navidad. Pero parece que aún no ha nevado. ¡Aww! ¿Qué está haciendo Buster? Buster ha hecho un cuadro de fotos navideño para su mejor amiga Scout. ¡Oh! ¡Se ve increíble! ¡Bien hecho, Buster! Quiere darle a Scout su regalo ahora. Pero primero tiene que prepararse. ¡Está comenzando a nevar! ¡Tarán! ¡Es Santa Buster! ¡Se disfrazó de Santa Claus! ¡Es hora de darle a Scout su regalo! ¡Ella estará muy contenta! ¡Oh, no! ¡Hay mucha nieve! ¿Cómo llegarán al mercado navideño? ¡Con cuidado, Buster! ¡El hielo puede ser muy resbaladizo! ¡Oh, oh! ¡Buster está resbalándose! ¡Cuidado! ¡Hooopsie! ¡Papi al rescate! ¡Está bien, Buster! Creo que Papi tiene una idea. Me pregunto qué está haciendo Papi. ¡Guau! ¡Un trineo! ¡Puede deslizarse por la nieve en él! ¡Sí! ¡Esto será muy divertido! ¡Oh, Buster! ¡Espera! ¡Buster se desliza tan rápido que Papi apenas puede mantener el ritmo! ¡Oh! ¡Ve despacio, Buster! ¡Ve despacio, Buster! ¡Tiene suerte de haber caído en esa gran pila de nieve! ¡Oh, papá también está en problemas! ¡Ten cuidado! ¡Oh, quizás la próxima vez Buster debería esperar a que Papi lo ayude! ¡Oh, no! ¡El trineo se rompió! ¿Cómo llegarán al mercado navideño ahora? ¡Pero tal vez Buster tenga una idea! ¡Ajá! ¡Buster amarró dos piezas del trineo roto! ¿Qué es lo que construyó? ¡Oh, es una pala quita nieves! ¡Eso es, Buster! ¡Lo lograron! ¡Llegaron a la carretera a salvo! ¡Ahora pueden darle a Scout su regalo! ¡Allí está Scout en el mercado navideño! ¡Y aquí está Buster! ¡Es hora de entregar el regalo! ¡Por fin! ¡Aww! ¡A Scout le encantó su regalo! ¡Está muy agradecida! ¡Bien hecho, Buster! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! ¡Son Digley y CJ! Están denando el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Allí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluroso! ¡Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse! ¡Wow! Digley y CJ tienen globos de agua de colores. ¡Parece que Buster y Scout tienen una idea! ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Dígles y CJ los van a sorprender! ¡Oh, oh! ¡Le han dado a Scout! Creo que Buster y Scout tienen un plan. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. CJ tiene una idea. Pero, ¿quién se esconde ahí entre los arbustos? ¡Es Scout! Pero logró ocultarse justo a tiempo. ¡Bien hecho, Scout! Es la segunda oportunidad de CJ. Pero miren, aquí viene Buster. Le lanza un globo a CJ desde atrás. Ahora CJ persigue a Buster por el parque. ¡Rápido, Buster! ¡Buster! ¡Buster! ¡Oh, no! CJ y Bigly han recorrelado a Buster y Scout. ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! Tienen paraguas. Creo que Buster tiene un plan. CJ y Bigly apuntan. Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas. ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! ¡Billy y CJ recargan de nuevo! Esto no se ve muy bien para Buster y Scout. ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! Habrá un salpicón enorme. Parece que Buster está en problemas. ¡Wow! Buster pinchó el globo y salpicó a todos. ¡Buen tiro, Buster! Por fin todos se refresquen mis pedías solos. ¡Miren! Ahí está Scout. Y ahí está Buster. Creo que están jugando atrapados. ¿Qué vio Buster? ¡Oh, wow! Un laberinto. Scout está entrando. ¡Vamos, Buster! Intenta encontrarla. Me pregunto a dónde fue Scout. ¡Ahí está! Y ahí van, buscando su camino por el laberinto. ¿A dónde debe ir Buster ahora? Por aquí. ¡Oh, miren! ¡Una flor amarilla! ¡Qué bonita! Algunos giros más y... ¿Ahora sí a dónde? Por aquí. Esperen un minuto. Es esa flor nuevamente. Buster ha estado dando vueltas en círculos. Tal vez si regresa puede encontrar la salida. Ahí está Scout. Se ve perdida también. ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! Pero ahora necesitan encontrar la salida. Scout se balancea en el techo de Buster. ¡Tal vez pueda ver la salida! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Scout! Van rápido hacia la salida. Pero... ¿Hacia dónde es? ¡Oh, rayos! Siguen perdidos en el laberinto. ¡Miren! Marcas de llantas. Pueden seguirlas hasta la salida. ¡Ni han pensado, Buster! ¡Ahí estás a Flor nuevamente. ¡Ahí estás a Flor nuevamente! Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo, chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh, bien! Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida. ¡Mira! ¡Es Bandit! Y hoy viene a visitar a Buster. Bandit está muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Guau! ¡Qué dinosaurio tan genial, Buster! Y Bandit también tiene uno. Y ahora van a jugar al parque. Se divierten mucho jugando con sus juguetes de dinosaurios. Pero espera. ¿Qué es eso? ¿Podría ser... un dinosaurio? Buster y Bandit usan su imaginación para jugar a que están en una aventura con dinosaurios. ¿Qué fue eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Andando! ¿Cómo lograrán cruzar? ¡Rápido! ¡El dinosaurio se acerca! ¡Ajá! Buster tiene su lazo de vaquero. ¡Vamos, Buster! Pero Bandit está un poco nervioso. ¡Vamos, Bandit! ¡Tú puedes! Bandit enfrenta sus miedos. ¡Buen trabajo, Bandit! ¡No hay forma de que el T-Rex pueda alcanzarlos aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, tal vez sí! ¡Mira! ¡Pueden esconderse detrás de ese árbol! ¡Rápido, Bandit! ¡Espera un momento! ¿Un huevo? ¡Oh! ¡Oh! El T-Rex no estaba persiguiendolos. Sólo buscaba su huevo. ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia ese acantilado! ¡Deprisa, Buster! ¡El huevo está a salvo ahora! ¡El dinosaurio está muy agradecido con Buster! ¡Qué juego tan divertido! Y en realidad no era un dinosaurio. Solo era Digley, que estaba buscando su pelota. ¡A todos les encanta jugar a los dinosaurios! ¡Qué fantástico día jugando en el parque!